báilame como si fuera el ultima y enséñame ese pasito que no se un besito bien suavecito bebe taqui 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 quiere un besito o un naki un de flota como nada saqui grande los motos de Kawasaki que la discota ya ni llegaron los anonaki no le pague y sobresale de tu traje nos trajo balconyito pa que el nene no trabaje es que yo me se lo que ella cree que ella se sabe cuenta quien lo quiere pero no me tiene espionaje báilame como si fuera el ultima y enséñame ese pasito que no se un besito bien suavecito bebe taqui taqui, taqui taqui rumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!